En el tema de equipamientos, también estamos teniendo una participación importante del área metropolitana. Venimos haciendo intervenciones, apoyando, haciendo convenios y apoyos entre entidades, en este caso el municipio de Envigado, la gobernación de Antioquia, para hacer el museo de otra parte que está a punto de entregarse, el museo de Borarango, el tecnológico de Envigado, que son obras que están en plena ejecución, que van por encima del 60-70%. También en Sabaneta estamos construyendo la María Auxiliadora, que es un centro cultural y deportivo, que va también en una ejecución muy interesante y estaremos a punto para su entrega en el primer trimestre del año 2019. En la biblioteca de Sabaneta se hizo un aporte importante para la terminación del urbanismo. Tenemos unos parques recreativos, el parque de los cuatro elementos en Sabaneta, que está en una ejecución por encima del 50%. Tenemos parques públicos en Girardota. Y estamos construyendo el coliseo deportivo. En Itagüí con la cicloinfrastructura también se hizo mejoramiento de parques. Son temas importantes que llevan a la comunidad, que permiten que la gente pueda tener sus espacios recreativos, deportivos para la convivencia.